... Aquí hemos aparecido en Junta Central Fallera porque vamos a hacer la Casa Gran... Buenas tardes, la Casa Gran, el programa que hacemos desde Junta Central Fallera para que conozcáis mágicamente todo lo que sucede aquí. Así es que vamos a aparecernos en alguna delegación. ¡Gracias! Buenas tardes, amigos. Estamos en Junta Central Fallera y estamos en la delegación de Recompensas. Venimos muy de tarde en tarde porque su labor es muy oscura, muy callada, y van trabajando poquito a poquito laboriosamente y hace ya un mes que no habíamos estado en Recompensas. Pero hoy hemos querido estar con Luis Cardos, el delegado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, porque ya vais avanzando la faena. Ya veo aquí que tenéis ya pergaminos preparados y todo. Y ya esa faena que estabais haciendo la última vez que vinimos, que estabais cotejando datos, pues todo eso ya está hecho y ahora está ya en una fase más avanzada. Bueno, pues sí. Desde la última vez que estuviste hasta ahora se ha adelantado mucho, no se ha adelantado todo. Ya tenemos los pergaminos, ahora estamos clasificando los pergaminos, ya está todo corregido y después, a mitad de mes, vendrán a recuperar los que han sido denegadas las fallas. Volveremos a mandar pergaminos y a mediados de enero ya daremos las recompensas. Recuperar quiere decir que aquellos que se les ha denegado pueden reclamar y que el año que les faltaba o lo que sea, pueden justificar lo que lo tienen, ¿no? Exacto, así es. Si están denegadas, pues traen justificación o bien gibrets, o bien alguna, o censos, porque si son de otro sitio, son de un pueblo, entonces tienen que traernos los censos. Bueno, pues si queréis vamos viendo cómo van ordenándolos. Si os acordáis todos, la última vez que estuvimos estaban repasando los datos, ficha por ficha, para comprobar que los años que manifestaban los secretarios, que tenía cada uno, eran los correctos. Y ahora aquí ves, pues lo vemos, a ver, cógeme esto, ¿ves? Aquí ya están los buñols, los títulos acreditativos de cada buñol. Vamos a sacarlo porque esto llegará a su momento. Y, bueno, están clasificados por fallas. Mira, 126 la mía, la primera, ¿eh? Tengo que decir que ya están, que ya están. Esos son infantiles, infantiles. Bueno, pues voy a hablar aquí. Muy buenas tardes. Venid, venid aquí, no os vayáis, no os escapéis. Me vengo aquí. Buenas tardes. Bueno, vais repasando falla por falla, que los pergaminos coinciden con lo que habéis enviado. Y poniéndoles el número para saber de qué fallas son. Para después, cuando vengan a recogerlos, pues ir entregándolos. Porque estos pergaminos los recogen los secretarios y los entregan en cada casal, de la forma que cada uno dice a su comisión. Efectivamente, cada uno lo reparte a su forma. Y quien lo da en la presentación, y quien lo da en un día de fallas, cada uno ya es. Pero sí es lo que dice Pilar, que nosotros comprobamos los nombres y ponemos, aquí está el número de la falla, lo ponemos aquí, para luego, cuando los damos, pues en seguida ya sabemos quiénes son de cada uno. Y se trata junto con las peticiones que han hecho. Muy bien. Y qué más os quería preguntar yo. Estos son todos, menos los buñoles de Brillanz, que esos ya se dan en el acto que se hace para la entrega de recompensas. ¿Los tenemos ahí guardados? Espera, espera, no me hables si no estamos en el micro, que yo no entiendo. Dime ahora. Que los buñoles de Brillanz estarán allá. Eso lo lleva personalmente Luis. Vamos a hablar con Luis. Luis, que le gusta hablar poco, pero, y sé que está un poco pochorrón. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estamos? Luis, secretario de la Delegación de Recompensas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí me dice Luis Carlos, que tienes custodiados todos los buñoles de Brillanz, que son los que se dan en el Palacio de la Exposición, en ese acto de entrega de Brillanz. Efectivamente, se dan dos fines de semana, sábados y domingo, junto con el intercambio de fotografías. A continuación, se hace entrega de la máxima recompensa que otorga Junta Central Fallera. ¿Y qué le impone la fallera Mayor de Valencia? Efectivamente. Muy bien, pues ahí, si puedes coger ahí todos los buñoles de Brillanz, todos los que os toquen buñoles de Brillanz, ahí los tenemos ya archivados, esperando que llegue ese momento en que la fallera Mayor de Valencia los entregará a cada uno de los que les corresponden por sus... ¿Cuántos años son? ¿30? 30, 30. O 25 se llevan 15 de cargo. 15 de cargo. Bueno, eso es la varemación que recoge el reglamento fallero. Pues vamos a ver a los chicos del final, a ver qué nos... Se van colocados por fallas, pero luego se van a colocar por fallas y sectores. Fallas y sectores para que el día que corresponde a cada sector se puedan entregar. Porque luego de festejos distribuyen los días que corresponden a cada sector. Entonces nosotros iremos con los brillantes de ese sector y de ese día. Eso se sabrá mañana o se habrá sabido en el Pleno, porque el programa hoy es martes, hoy es lunes, pero el programa se dimita el jueves y en el Pleno ya se habrá desvelado ese programa de festejos y en el que estará incluido la... Estará incluido los días de brillantes, salvo que luego vendrán los cambios. Este sector no puede, esta falla no puede, pues bueno, se hacen los cambios. Muy bien, pues vamos a ir con los chicos del fondo, con los chicos jóvenes. Don Luis Cocera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, los que estéis por aquí, miremos pillado la bici y todo. Muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, contarnos, contarnos, estos son los de los, los de los pueblos, ¿no? Sí. Los de las juntas locales. Juntas locales y Valencia también. Todo, tal como llega, se está poniendo. Bueno, cuéntanos, cuéntanos que estáis viendo que están, que corresponden con... Poniendo los números de falla a cada pergamino para clasificarlos para cuando vengan a recoger. Muy bien, pues muchas gracias a toda la delegación y nada, a seguir con vuestra faena, vuestra oscura y callada faena, pero como las hormiguitas lo vais haciendo vuestra faena. Hay gente que currela y otros como Carlos que no hacen nada más que menear pergamino de aquí para allá y allá para aquí. Pero los nueve de un sitio a otro, ¿no? Oye, están los que trabajan y los que hacen como que trabajan que también son importantes, ¿eh? Por lo menos acompañan y van a por café. Hay que ser experto para hacer eso también, ¿eh? Fíjate las manos cómo se ponen de los pergaminos. Pues esto es desde la delegación de Recompensas. Si veniu de París Bienvenido, si veniu de Madrid Si son de Roma, milagra, de Vinuti Bienvenido, si veniu de Londres Bienvenido, si veniu de Madrid con unión del mundo Bienvenido a Cont classic, de unión del mundo Bienvenido, de Confident Unión del mundo Bueno, pues estamos en la delegación de Infantiles y Juventud Infantiles y Juventud y estamos con la delegada Conchín, muy buenas ¿Qué te iba a decir? Que después de la tempesta viene calma, porque ayer estuve por aquí y estaba esto a tope de gente Bueno, ayer es que estaban todos los jurados firmando las atas de los premios de los Belénes, de todas las categorías Y ya tenemos ya están publicados los premios de Belénes con una gran participación sobre todo Pues la verdad que sí, porque este año han sido 48 Belénes de Libre B, 26 de tradicional B, 9 de Libre A y 8 de tradicional A ¿Y tienes a mano los ganadores? Pues precisamente los primeros premios sí, porque vamos este sábado con la Corte Infantil a visitarlos Entonces el primer premio de Libre A ha sido Justo Vilar, Plaza Mercado Cabañal del Libre B Santiago Ruiseño Conde Lumiares de tradicional B, Grupos Virgen del Carmen y de tradicional A, Grupo de Mislata Y ahora esto es un no parar Acabamos con esto y empezamos No, seguimos con las maquetas Seguimos con las maquetas Eso te iba a decir Y cuéntanos ¿Cómo hay que entregarlo? ¿Dónde hay que dirigirse? Por la Secretaría Virtual Y el plazo finaliza el día el jueves este, día 12 O sea que hay que traer ya, ya, ya las maquetas ¿Se traen aquí o se llevan directas? No, pues la inscripción se hace por Secretaría Virtual y luego el día 19 que puede haber una variación tienen que llevarlo a las comisiones a Sposhobe ¿Y preparando? Quizá el día 4 que es cuando las tienen que recoger ¿Y preparando ya todo para Sposhobe también? Por supuesto Ya están todos los dibujos de la corte todos los primeros premios segundos, terceros del concurso de dibujo ya están entregados para que sean expuestos allí Todo uno a parar, ¿eh? Pues la verdad es que no Es que se nos junta todo Hay determinadas épocas con que se nos junta Playbub, Belénes, maquetas y dentro de nada la saltación Y ya también ahí tenéis también vuestra fañita Bueno, principalmente el festejo pero bueno infantiles y festejos organización festiva pues colaboramos en este acto Muy bien Pues la semana y viene más Vale, muy bien Pues esto es todo de BD Infantiles y Juventud Nos vamos corriendo corriendo muy lejos muy lejos muy lejos a festejos Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos pues no lo dudes más si visita nuestra tienda Texturas en ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes a los más peques celebrar tu primera comunión con los detalles más originales hacer los regalos más bonitos para novios Texturas creación arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia o en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos! Bueno pues visitando que nos tocaba visitar ahora la parte de festejos nos hemos encontrado con el jefe con el vicepresidente Dani Buch muy buenas tardes Qué raro que nos encontremos aquí porque Bueno en los vices los martes que venimos nosotros normalmente no estáis aquí que os vais al ayuntamiento No los días de pleno no estamos acá Claro porque hoy hay pleno estáis aquí pero los demás martes que venimos nosotros no estáis Entonces vamos a aprovechar bueno primero para darte la enhorabuena por estas dos delegaciones bueno tienes alguna más pero estas dos que son la verdad que unas máquinas están a toda hora siempre con trabajo siempre con faena y no paran durante todo el año ni en la semana fallera No paran no paran desde que empezó el ejercicio con el campeonato del trupe archis playbacks ya estamos hemos acabado con los belenes ahora preparar el saltación bueno no paran son unas máquinas son unas máquinas además todos los delegados todos los secretarios es un engranaje que ya tienen todo muy planificado y detrás de una cosa pues va otra y va muy perfecto ese grenaje tan planificado de vez en cuando surge alguna piedrecita que hay que saltarla y la piedrecita este año es que no hay palau de la música hay que irse al palau de congresos con lo que supongo que variará bastante la rutina de todos los años de trabajo varía varía mucho varía mucho porque allí en el palau lo teníamos todo ya mentalmente planificado era yo que sé dos por dos cuatro y aquí van a ser dos por dos cuatro pero bueno a lo mejor hay unas variantes ahí en el medio importantes pero ya estamos trabajando en ello o sea ya llevamos tres o cuatro visitas al palau se está trabajando muy de cerca con los responsables del palau se está mirando todo para que podamos no sé si se va a conseguir al cien por cien pero mimetizar el palau en el palacio de congresos pero lo que sí que quiero que tenga todo el mundo claro y ahora aprovecho tu medio que la solemnidad no va a ser la misma no va a ser la misma la solemnidad porque el palacio de congresos está diseñado enfocado para un tipo de actos y el palau está diseñado enfocado para otro tipo de actos entonces eso al final de la corrida mentalmente la gente sí que va a tener eso en la retina pero bueno vamos a intentar que no 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 cuando te he dicho que íbamos que te iba a preguntar un poquito por la saltación me has dicho no puedo contar muchas cosas mira no has contado más de las que me esperaba que me contaras no te voy a preguntar por los espectáculos que los haréis público en su momento ni mantenedores que los haréis público en su momento pero bueno supongo que vuestra rutina ya está todo en marcha y todo preparándose para que salga perfecto ese día sí sí por supuesto además estamos ahora presupuestos viendo espacios viendo que metemos el secretario general también se está ocupando de todo el tema del reparto de entradas en fin ya se está se está trabajando porque como es todo nuevo antes de navidad queríamos tener las cosas un poquito claras entradas que hemos nombrado la bicha casi tenemos 400 menos que habían en el palau correcto correcto y eso supondrá que habrá gente que iba que no va a poder ir ya pero como es una responsabilidad del secretario general yo no te voy a decir nada bueno pues muchísimas gracias y enhorabuena una vez más porque es una delegación dos delegaciones con muchísimo trabajo y tienes un equipo que está a todas y eso se nota correcto sí sí son todos las 38 personas que hay en estas dos delegaciones unas máquinas equipazo muchas gracias Dani Buch vicepresidente entre otras cosas de festejos herbolistería hidranjea herbolistería tradicional con gran variedad de plantas medicinales a granel especias y caramelos balsámicos también encontrarás un gran surtido de plantas en extractos líquidos y comprimidos flores de vac te asesoramos personalmente para ayudarte en tu problema disponemos de las 38 flores y por supuesto del remedio rescate para huesos y articulaciones tenemos un gran surtido de colágenos en polvo y en comprimidos disponemos de servicio de nutrición y dietética para el control del peso corporal a través de los nutricionistas de Nova Diet con su método personalizado Nova Line gran surtido de complementos nutricionales para deportistas jaleas propolios y miel cruda y natural alimentación ecológica cosmética natural y lámparas de sal nos encontrarás en Avenida San Onofre 33 Guardia Poblet Archuduque Carlos 19 de Valencia Bueno pues ahora que se ha ido el jefe han quedado los dos jefes de festejos que son Enrique y La Huerta muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes que bueno ya hemos hablado con el jefe alguna cosita pero vosotros seguís planificando cosas porque viene todo ahora ya vamos a buscar a fallar si viene una cosa detrás de otra lo primero es en el pleno del martes cuando salga el programa es jueves y en el pleno que tendremos después de grabar este programa saldrá el programa de festejos que no me lo puedes decir hasta que esté hasta que se apruebe en el pleno pero que sí que tenía que preguntar es un tema farragoso de construir lo de hacer el programa y contentar a todo el mundo no por supuesto pero es más o menos se va a cambiar lo que se cambia son los días del intercambio de fotografías que lo hacemos de forma de que va como la ofrenda va rodando si estás un día tiras para atrás y corres en el orden para que no fuera siempre el mismo día a la misma hora la falla que tiene de tener cambiar de fotografías y las ofrendas lo mío ya sabe si has empezado tú ese año acabas tú el último el otro año y cambias de día eso te acaba yo y rey luego las fechas que pueden cambiar pues había unos cambios de fechas que lo dirá luego a la noche el bife Dani de fechas en fin todo es igual pero ha cambiado un poco las fechas una fecha que baila por cuestión del calendario sí también el bisiesto este año 29 días algunas cosas pero en fin pero hay unos cambios de fechas pero será todo igual lo mismo que el año pasado y en fin estamos ya preparando lo de la macro nos reunimos esta semana con la falla corona comentando cosas como todos los años nos reunimos con ellos y cambiamos impresiones entonces que se puede mejorar y no y hasta ahí estamos de momento y la vuelta aparte de la macro despertar ya estamos empezando a pensar en calles iluminadas en en tantas y tantas cosas que nos vienen de aquí a fallar que que bueno que que esto ya es un no parar pues está todo como te decía antes en cocina estamos preparando las bases de iluminación que saldrán ahora todo en enero el tema de la macro que ya te han dicho estamos el programa de festejos que hoy en el pleno empezará saldrá y más cosas pues pues dentro aparte del programa es que luego hay que hacer mucho papeleo con la ofrenda hay que preparar todo el papel que lleva aunque la gente no lo crea hay mucho papel que realizar saldrán las normas de la ofrenda en sí luego y ya la cabalga tal y no también ahora primero de enero vuelve a salir vamos es un no parar y un sin vivir bueno pues como la semana que viene aún vendremos luego haremos un paroncito para navidad y luego pues seguiremos viniendo para que nos vayáis informando de todo muchísimas gracias y a seguir trabajando delegación de festejos muchas gracias gracias a ti bueno pues esto es todo desde la delegación de festejos pels pels un lugar que entiende lo que quieres y como eres tiene para ti corte tinte secado mechas tratamientos de nutrición permanente moldeado recogidos maquillaje depilación de cejas y peinado de fallera también tiene para caballero corte afeitado mechas tinte de cabello y barba depilación de cejas te cuidamos y te consentimos como tú te lo mereces para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar esquina con Calvo Acacio de Valencia teléfonos 665 422 001 y 656 430 405 búsquenos en facebook como peinados jonathan pels pels jmj estilistex unisex 8 programas 8 nos ha costado coincidir con la delegación de medios de comunicación no por nada porque ellos los martes que venimos nosotros a grabar no vienen pero como ya hay pleno pues los hemos hemos conseguido estar por lo menos con el secretario con Nacho Fuertes muy buenas tardes hola buenas tardes bueno la delegación de medios en los primeros programas explicábamos cada delegación a qué se dedica evidentemente la de medios de comunicación se dedica a los medios de comunicación a hacer un poco de puente entre todas las delegaciones y los medios de comunicación si nosotros yo digo siempre nos encargamos un poco de nada y de todo estamos un poco en todo somos como como una especie de piscina en la que todas las delegaciones vuelcan información y nosotros somos al fin y al cabo quienes las quienes las gestionamos hacia afuera y bueno una delegación con con cuántas personas componen la delegación pues somos unas 15 personas las que componemos la delegación y bueno aparte aparte de llevar la página web y todas las noticias que vienen también estáis en todos los actos o en casi todos los actos que hace Junta de Transfallera pues estéis allí un poquito para atender a los medios de comunicación y organizarnos un poco para que no nos comamos unos a otros sí como decías aparte de la página web redes sociales y demás somos quienes nos encargamos de todos los actos de vamos allí también a hacer directos a un poco que se sepa lo que se hace más allá de aquí y también a controlar y a organizar todos los medios de comunicación y todo el trabajo en todos los actos un poco organizar pues temas de fotografías entrevistas y demás con representantes los actos pequeños pues son más fáciles porque vamos medios de comunicación pero los grandes actos como ya tuvimos la fonteta de San Luis ya la viene la exaltación la creyendo esto pues es un poquito más complicado organizarnos a todos porque nosotros siempre queremos muchas cosas y tenéis que ir viendo un poquito cómo se hace si esto es un engranaje nosotros somos una pieza y es un trabajo de coordinación no solo entre esta delegación sino entre todos para que luego salga todo salga todo bien esos actos importantes que muchas veces no se conoce todo el trabajo que hay detrás pero nosotros estamos a diciembre y ya estamos trabajando en tema de exaltaciones de crida y demás pues nada daros las gracias daros las gracias porque a los medios de comunicación como sea el nuestro pues nos facilitáis mucho las cosas en cualquier acto pues tener oye necesito hablar con la falla mayor necesito hablar con este con lo otro y tal y vosotros pues hacéis un poco de transmisión entre nosotros y los vicepresidentes o las fallas mayores o la corte o quien sea y solo yo solo puedo dar buen testimonio y agradeceros agradeceros esos detalles que tenéis con nosotros y con todos pero bueno es a facilitarnos el trabajo que al final pues se agradece mucho si nosotros igualmente a dar las gracias a todos los compañeros que al fin y al cabo estamos todos aquí porque nos gusta esto y hacerlo de la mejor forma posible que es de lo que se trata muy bien pues espero coincidir más con vosotros y no por ahí que coincidimos mucho pero en este programa de la Casa Gran que como sabes estamos haciendo para que se conozca todo lo que se hace junto a la fallera se conozca fuera de la casa y fuera de los que venimos por aquí normalmente enhorabuena muchas gracias a trabajar que el trabajo es mucho y nada hasta dentro de un ratito que nos veremos en el pleno y gracias a vosotros Nacho Fuertes secretario de la delegación de medios de comunicación te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos pues no lo dudes más y visita nuestra tienda texturas en ella podrás encontrar todo tipo de detalles especialistas en regalos falleros pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes a los más peques celebrar tu primera comunión con los detalles más originales hacer los regalos más bonitos para novios texturas creación arte y diseño nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia o en nuestro Facebook e Instagram os esperamos bueno pues estamos ahora en secretaría donde estamos con el vicesecretario primero con Alejandro Rodríguez buenas tardes buenas tardes ataliodísimo Alejandro gracias por por atendernos porque sé que tienes muchísima feina hoy y que que bueno te paramos dos minutitos para que nos cuentes todo lo que hay de nuevo por secretaría que bueno ahora tenéis el pleno que también tenéis vuestra faena y todas las fechas que hayan así más más a tiempo hemos subido las hojas para firmarlas para que firmen los miembros de junta ahora estoy preparándome para mandar la convocatoria las actas para la asamblea del martes que viene tenemos vamos a empezar a a a donar o a dar las entradas pero no darlas sino a asignarles a cada falla a las que le pertenecen porque parece ser que este año van se van a mandar vía ordenador y cada uno se sacan las de él o las llevan el teléfono como quiera van informatizadas todo este año la novedad de las entradas aparte de que hay 400 menos que ahora hablaremos de eso es que 400 sitios menos la novedad es que no van a estar físicamente en papel sino que se van a hacer vía telemática no van a tener que venir a por las entradas se van a enviar vía telemática y cada uno va a tenerlas en el ordenador se las pueden sacar en papel como sea y llegarán cuando lleguen a la puerta pues con la maquinita clink 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 pasándolas una por otra la ciencia adelanta que es una barbaridad ya veremos ya veremos espero que no haya porque como haya algún cambio o algo veremos el lío pero de momento parece ser que todo va a funcionar bien parece ser muy bien y luego ese cambio de palau de la música de congresos que como decimos hay 400 entradas menos y supongo que ya os esperáis un aluvión de gente pidiendo entradas que no se va a poder atender es que no se va los únicos que van a tener entradas van a ser falleras presidentes tanto falleras mayores infantiles como presidentes infantiles y los acompañantes de los infantiles a partir de ahí ya miembros de junta ayuntamiento o lo que sea no sabemos como lo van a va a ser el secretario general el que decida como será pues que os sea leve la que os viene encima y muchísimas gracias tenemos algo más algún plazo que se nos acabe dentro de nada me imagino que mandaremos las hojas para pedir el expo chove y ya estamos ya ahora ya vamos cuesta abajo muy bien pues a seguir con la faena muchas gracias por atendernos Alejandro Rodríguez vicesecretario primero de junta central fallera vicesecretario siempre digo vicesecretario primero si veniu de París bienvenido si veniu de Madrid si son de Roma Milag de Vinutis te consejo yo del mundo welcome si veniu de Berlín Milag si de Londres veniu welcome de consejo yo del mundo welcome de consejo yo del mundo welcome de mi cosa Valencia bueno pues estamos en la delegación de deportes con Juan Contreras como todos los martes no podemos faltar a la cita con Juan Contreras muy buenas tardes buenas tardes bueno la pelota que fallera que este próximo sábado tenemos la vuelta de las semifinales ya de todas las categorías exactamente en el trinquete de Borbotó se jugará todo el programa infantil de las para las finales semifinales y el resto se jugará en la Eliana Puebla de Baimbona Liria Sueca y Pelayo o sea se jugarán todas estas partidas divididas las mayores división de honor primera división segunda división y tercera división entonces se jugarán para los puestos de o sea para para el campeón de liga vamos a decir para el campeón de liga de primera segunda tercera y tal de todas las divisiones de este domingo ya salen los campeones y la próxima jornada serán a la fallera mayor de Valencia el trofeo fallera mayor que digamos que es como como la copa como la copa exactamente fallera mayor y fallera mayor infantil ya se jugará ya diremos exactamente será un sorteo previo que lo haremos aquí en la delegación como todos los años y los 16 equipos primeros son los clasificados son los que juegan la copa la fallera mayor infantil de Valencia de fallera mayor y de fallera mayor infantil infantil jugarán también los dos primeros clasificados los dos finalistas de la primera y juegan para la fallera mayor infantil y paralelamente los que no lo juegan juegan el trofeo de delegación sí, sí, sí correcto eso de los infantiles trofeo de delegación trofeo de mayores no tiene trofeo de delegación tiene trofeo a fallera mayor que creemos que es el trofeo más importante tan importante como la liga y juegan pues todos los buenos equipos que se han clasificado para ello claro un trofeo fallera mayor que ya es un prestigio tenerlo y que sea final tan bonita con los con los equipos con el Salahuey y con la presencia de la fallera mayor y las cortes de honor en el trinquete pelayo que bueno que es el programa de las finales ya te lo contaré en otro momento pero ya si quieres te lo puedo contar o sea que se trata de todos los que han sido o sea de chiquitos chiquitos en la división de delegación eso se juega la primera partida la segunda partida trofeo fallera mayor de valencia infantil tercera partida tercer y cuarto puesto de la fallera mayor y la gran final de fallera mayor de valencia eso se juega toda una matinal de pilota en el trinquete de pelayo y pondremos fecha porque estamos en ello todavía muy bien pues no si tenemos algo más pendiente de pelota fallera siempre tenemos algo siempre 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 hay algo no 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 es un poquito de publicidad de ese trofeo ese partido levante villarreal que que tanta ilusión le has puesto pues exactamente te refieres al mundo profesional pues ese pues la verdad es que merece la pena hacer un programa y y tres programas diferentes esos dos equipos que se presentan que por cierto no ha llegado ningún ningún soro ni ningún puchol ni estas primerísimas no han llegado han llegado segundas pero amigo que segundas nada menos que March Nacho de Beniparell y en la punta bueno de 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 Meliana ese es un equipo de aquí de Montserrat que es Montserrat es March y luego el otro equipo es nada más y nada menos que la revelación de la temporada que es el este de este chiquito de de la vega Luis de la vega que es de Almusafes y el y de Michel de Luis de la vega estará nada más y nada menos que el de Finestrasanti una figura y en la punta el de el de Villamachante el de Villamachante que también es otra otra figura todos todos son todos son denomina de la fundación de la federación de pelota valenciana pues muchas gracias por todas estas informaciones Juan el martes que viene volvemos a que nos sigas contando cosas todas las informaciones que tú quieras de pelota la que quieras pues Juan Contreras desde Juntas de Alfallera y siempre haciéndonos publicidad de la pelota valenciana como debe ser J.Cocera Fotografía sesiones fotográficas reportaje de bodas fallas bautizos comuniones y todo tipo de eventos en J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada para conocer más síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía tus sueños una realidad J.Cocera Fotografía bueno estamos en la delegación de archivo biblioteca y publicaciones y siempre hablamos con los de archivo y con los de biblioteca y hoy tenemos a publicaciones estamos con la delegada de publicaciones Mar Piquet muy buenas muy buenas bueno hay que decir que junto a Alfallera hay una delegación que se dedica a todas las publicaciones que hace junta especialmente el libro fallero correcto nosotros nos dedicamos todo el año porque es un trabajo de estar todo el año y si hubiera más tiempo más de hacer el libro oficial fallero y nada la verdad es que sí que es un trabajo de mucha coordinación dependemos de terceras personas para hacerlo todo por eso muchas veces corre prisa porque la gente no está acostumbrada a cumplir muchos tiempos pero pero bien la verdad es que es un trabajo muy divertido y nada y estamos esperando ya que llegue suponemos que las primeras semanas de febrero para para presentarlo el libro fallero y aparte el libro fallero junta también tiene otro tipo de publicaciones que también os encargaréis de ellas exacto nosotros colaboramos con el libro de sobre todo principalmente con el libro de teatro y hasta el año pasado hacíamos también el libro de Falle es un patrimonio en común este libro de las de las fotografías que fue una trilogía pero este año ya como se terminó la trilogía el año pasado ya no la hemos hecho ya nos olvidamos del libro de las fotos sí correcto bueno y ese libro fallero que debe llevar un trabajo inmenso porque hay que recuperar fotos las memorias de todas las delegaciones supongo que que hay que ir un poquito detrás de todos para conseguir todos los datos exacto bueno ya la gente supongo que sabrá un poco como en qué consiste el libro fallero pero sí memorias de todo lo que fue el año pasado todos los premios que se dieron el año pasado tanto de iluminaciones de calles iluminadas como Ninots como de todas las secciones luego la recopilación de todos los bocetos falleras mayores infantiles y presidentes de las próximas fallas un breve monográfico que es sobre el que tematiza todo el libro y luego también las fotos de nuestras fiestas hermanas como son Murcia Burgos Castellón y Alicante y de todas las casas regionales en el extranjero o sea que nos mandan fotos desde Argentina desde sitios de toda España como Sevilla o sea que es un trabajo de muchos meses y mucha dedicación hay que decir que si de cada falla lo que queda al final es el gibret vosotros hacéis lo mismo a nivel de Junta de la Fallera donde se va a recoger todo lo que ha sucedido durante el año y donde va a quedar la memoria histórica de lo que ha sucedido durante este año para generaciones futuras al final el libro fallero siempre va a ser una fuente de información que perdure por el resto de los años con todo lo que todo lo que ha sido y todo lo que será las próximas fallas y ese pequeño monográfico que hacéis todos los años ya se puede decir de qué va o es secreto a ver que está mirándonos Javi si el monográfico se puede decir ya pues no no para que la gente venga a la presentación del libro y después lo compren y puedan ver el contenido que tiene yo ya avanzo que va a estar muy guay yo lo he intentado que era mi misión pero no vamos a esperarnos para que así la intriga luego la sorpresa será mayor muy bien pues muchísimas gracias a seguir con esta ardua faena y nada nos iremos viendo y te iremos preguntando por el monográfico y por todo el libro vale muchas gracias pues esto es todo desde la delegación de archivo biblioteca y publicaciones ¿alguna vez has pensado en llevar el traje de tus sueños? ¿un diseño propio que no tenga nadie más? tráeme tu dibujo la tela que te gustaría y lo confecciono a tu medida también realizo bordados arreglos de trajes de fiesta o de alta costura vestidos de fantasía disfraces trajes y vestidos de colegio complementos y bisutería para tus vestidos puesta de pedrería a mano rápida y económica puedes pedir presupuesto al número de whatsapp 676 97 2500 y seguirme vía instagram cositas que molan para tus fiestas bueno pues estamos en la delegación de archivo biblioteca y publicaciones con el delegado Javi Mozas muy buenas muy buenas tardes saludamos al resto de la delegación a todos a izquierdo tony luis marta es marta no es marta mar mar que se me ha ido marta bueno y bueno hoy siempre venimos hablamos del histórico de todo nos habéis enseñado casi toda la casa nos queda alguna cosita por por bueno buenas tardes lo primero buenas tardes aún nos queda algún algún rincón secreto por descubrir pero yo quería hablarte sobre sobre esa labor de consulta que tenéis de mucha gente historiadores para el libro fallero estábamos hablando hace un momento y tal de gente que viene a consultar cosas para muy diversos temas pues sí la verdad es que aquí en la delegación bueno a lo largo del año obviamente lo principalmente nuestra labor principal es dar ayuda y soporte a las comisiones falleras que hacen aniversario que ya lo hemos contado en alguna ocasión y bueno por ejemplo dos casos que te puedo comentar es por ejemplo con el libro fallero con la compañera Mar de la delegación de publicaciones nosotros le bueno pues les echamos un cable en todo lo que podemos sobre todo a la hora de contactar o bien de conseguir datos porque bueno aquí tenemos recopilamos lo que son la documentación que se presenta en Junta Central Fallera y bueno pues entre todos más o menos intentamos hacer esa esa labor eso por un lado y luego por otro lado un tema que podemos llamarlo noticia o lo que sea el programa de festejos en concreto que este año la cridad vuelve al 1 de marzo al domingo esa es la propuesta que se va a hacer como programa de festejos y bueno por ejemplo pues ya hay alguna persona que justamente se ha interesado de saber desde cuándo se realiza entonces bueno pues hemos tirado mano o los que han venido a consultar han tirado mano obviamente de la documentación que tenemos aquí o bien de los programas de festejos o bien bueno de los libros falleros en fin un poco a buscar pues eso a indagar desde cuándo se podía hacer en febrero y desde cuándo no se hacía en marzo que vuelva a marzo este año exacto efectivamente es un poco pues por ejemplo eso hacer un poco de historia a la hora de buscar datos o a la hora de hacer dosieres de historia de cualquier acto de lo que sea pues bueno aquí estamos con esa documentación es muy divertido y muy intrigante eso cuando uno tiene una duda sobre cuándo ha sucedido esto y tal y que cual el ir a buscar toda la documentación buscar hasta encontrar el dato exacto que uno necesita sí sobre todo porque cuando por ejemplo con esa pregunta de cuándo viene la crida de febrero la verdad es que tú no te planteas yo sé que yo la recuerdo que se hacía antiguamente en marzo pero no aciertas nunca a pensar porque al final la memoria pues de tantos años no es sí es lo que nos pasa a los demás cuando estamos viendo el Shabuch ayer que nos acordamos más o menos pero la fecha exacta nunca nos acordamos exacto pues ese tipo de datos o de los otros pues bueno siempre está curioso por ejemplo leerlo porque al final pues bueno todo está bien y además te acuerdas de muchas cosas te empiezan a venir cuando ya aciertas en el dato de encontrarlo ya a partir de ahí ya te empiezan a traer muchos recuerdos claro sí, sí, sí de memoria pues muchísimas gracias Javi y pues encantado siempre de venir a vuestra delegación y aprendemos tanto cuando venimos aquí pues nada nosotros también encantados y bueno feliz navidad si no nos vemos antes sí, nos queda un programa nos queda un programa antes nos queda un programa antes espero que estéis y nos sigáis contando visitas bueno, un saludo hasta luego felspels un lugar que entiende lo que quieres y como eres tiene para ti corte tinte secado mechas tratamientos de nutrición permanente moldeado recogidos maquillaje depilación de cejas y peinado de fallera también tiene para caballero corte afeitado mechas tinte de cabello y barba depilación de cejas te cuidamos y te consentimos como tú te lo mereces para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar esquina con Calvo Acacio de Valencia teléfonos 665-422-001 y 656-430-405 búsquenos en facebook como peinados jonathan pelspels jmj estilistex unisex bueno ahora estamos en la delegación de deportes con Alberto Soldado el delegado muy buenas tardes hola buenas tardes bueno la semana pasada os pusimos falta a Juan no eh que Juan es como un reloj aquí lo tengo todos los martes pero del resto de la delegación bueno pues no podéis venir todos los días evidentemente y tenemos alguna cosita por ahí pendiente de comentar con vosotros sobre todo de resultados de campeonatos cuéntanos todo lo que tenemos por ahí si correcto eh bueno por orden la verdad es que noviembre ha sido un mes completo es nuestro mes con más campeonatos y bueno por suerte para nosotros ya ha pasado todo y ha ido todo genial bueno pues comentar que el el primer campeonato que se nos quedó por comentar es el de la falla de la calavera fue un éxito de participación bueno vosotros lo visteis ahí estuve correcto estuvieron ahí acompañándonos que se lo agradecemos muchísimo y un exitazo total fueron 96 participantes es el campeonato más grande que se ha hecho de la falla de la calavera en la historia el organizador contentísimo y bueno comentar la verdad es que ahora mismo no 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 es el nombre de los ganadores pero bueno comentar que hubo tres ganadores aquí no hay primeros y terceros sino tres ganadores y fueron fue un chico de la falla ripal de beneficencia y dos de sanisidro correcto te iba a decir haciendo un paréntesis en esto de la falla de la calavera que fue te digo a mi me dejó impactado y estuvimos a punto de de hacer una cosa inédita que es ver a la fallera mayor entregándose un premio a sí misma porque le faltó esto para estar entre los ganadores si además en la primera fase se clasificó como la segunda mejor jugadora de 96 que consiguió 17 puntos que para que no entienda la gente por ganar una partida te dan 7 puntos es decir ella ganó dos partidas y en la otra consiguió 3 puntos que la verdad es que está fenomenal y bueno la verdad es que fue una sorpresa estuvo a punto de ganar y hubiera sido curioso comentar que en la primera edición una chica de la corte también ganó y bueno el siguiente concurso fue el domingo siguiente el 24 de noviembre en el pabellón de Nazaret el campeonato de básquet 3x3 la final fue entre dos fallas que comparten calle entre Sevilla-Denia y Cuba-Denia ganó Sevilla-Denia muy ruzafeño la verdad es que en básquet ruzafa creo que son el 50% de participación y si no ganan ellos ganan la falla vecina o sea que y bueno en triples también ganó Juan Carlos de la falla Sevilla-Denia y luego bueno comentar el fin de semana pasado bueno el fin de semana pasado no perdón que fue puente no hubo actividad deportiva de cuando en cuando se para un poquito si cuando hay puente dejamos a las fallas descansar si que hubo el día 1 la maratón de Valencia la maratón de Valencia y bueno ya sabéis que la fundación Trina de Alfonso hace un concurso de animación y tenemos los ganadores cada premiado tiene además 500 euros de premio y han sido la verdad es que pocas sorpresas la falla más numerosa infantil no perdón la falla más numerosa en global Duque de Gaeta que siempre se ha llevado la más numerosa o la más numerosa infantil la verdad es que no se ha bajado nunca de ahí la más numerosa infantil fue Ramiro de Maestuleones que también repiten también repiten a la más original San Vicente de Pau el diputado de Clara Campamor y bueno comentar en la más enérgica hubo un error dos fallas que estaban pegadas a 50 metros se dio en principio el premio Humanista Mariner pero fue un error en la identificación se corrigió y el premio ha sido para Archul de Carlos y Musico Gomis y bueno estamos ahora comprobando el nombre de los ganadores individuales y de la falla con más llegados a meta de los runners de los que corrieron correcto que eso ya se dirá pues la semana que viene cuando esté asegurado porque tenemos que comprobar censos hay que comprobar muchos censos y tenemos a Rosana a la administrativa de censos un poco un poco a tope a tope está y bueno comentar lo que viene lo que viene la verdad es que vienen muchas cosas mañana mismo es la final de bolos en categoría masculino mixto con 16 equipos los voy a comentar de carrera pues son Emilio Baro Enrique Ginesta Barón de San Petrillo Leonor Jovaní y Azcarraga Fernando el Católico que estas tres fallas que son las que han tenido mejor puntuación en la fase previa son las tres mejores de los últimos años siempre se lo juegan entre ellos luego tenemos Rivera Convento Santa Clara Doctor Serrano Carlos Cerver Zaclero Primador Echipinaroz Fray Pedro Vives Iblepao Maximiliano Tous Jekra Cardenal Benjok Tres Forques Cuenca Pérez de Caldós Reino de Valencia Maestro Serrano Camino Nuevo de Picaña Nicolau Primitiu que no me escucha mi compañero Canupi Ingeniero Chasesirera Pío 9 Galliano Yuc Ramiro de Maestu Humanista Furió Padre Villas Agustín Lara y Fray J. Rodríguez Pintor Cortina que son las que se pelearán mañana por el título de Polos Bueno y comentar que por fin ha comenzado el campeonato de fútbol 7 ya lo tenemos en marcha y bueno ya ha echado a andar por lo menos Sí empezó la semana del 25 ¿Empezó a llover? Sí exactamente empezó a llover pero bueno ya por suerte ya está en marcha el concurso es para dos años y el año que viene empezará en mayo seguro porque ya quien se la ha quedado quien se la ha adjudicado a la empresa organizadora ya ya tiene el concurso también para el año que viene o sea que para el año que viene sin problema y para Padel lo mismo Fútbol Sala va a salir también en breve el concurso para que en mayo del año que viene también esté para salir bueno comentar que de momento la primera jornada yo por ejemplo yo participo también con mi falla consigo que mi falla se apunta al final después de muchos años y bueno la verdad es que la organización muy bien tienen spray para marcar las faltas el árbitro pinganillo que se conecta con una persona que también está fuera del campo se actualizan los resultados en vivo tienen un marcador que lo puede seguir de la web porque ya se llega a la última jornada y depende de un marcador lo puede seguir desde la web y luego hacen un resumen con las mejores jugadas y los goles tengo que decir que en Universe estamos en tratos con Fútbol Live que es la empresa hago publicidad porque además son amigos míos yo arbitraba con ellos con lo cual los conozco bastante gente muy profesional muy buena y estamos en tratos con ellos para que nos dejen emitir los resúmenes algunos de los resúmenes en nuestra emisora que estamos aprovecho que a partir de enero el programa de mediodía se convierte en Universe Faller Diario y allí evidentemente la información deportiva todos los telediarios tienen la información deportiva con lo cual intentaremos estar muy en comunicación con vosotros para dar en cuanto podamos los resultados de todos los deportes falleros es una gran idea porque además todo este tipo de iniciativas a las feas a la gente como que le gustan por ejemplo el primer partido que se jugó que fue el lunes el lunes 25 pues a los dos días que fue cuando se subió el primer resumen de goles en el grupo de futbol sala que tenemos ya se pasó dijo mira como mola yo que sé también para ver cómo juega el equipo rival son cosas que le dan un aliciente más al campeonato y bueno por último comentar que este domingo son las finales de Raspaí infantil en principio se van a jugar en Pelayo pero bueno en Pelayo es la final del campeonato que organizan Villarreal y Levante nos ha quitado la fecha pero bueno estamos mirando a ver si se pueden jugar en Pelayo para ir las finales y las partidas para conformar el resto de posiciones en Borboto como hasta ahora muy bien pues creo que hemos hecho un buen resumen de lo que teníamos pendiente si la verdad es que si cuando te vas una semana se acumula la cosa se acumula todo pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene si no pasa nada y hablamos sobre lo de los resultados para el programa vale nos vemos desde la delegación de deportes te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos pues no lo dudes más si visita nuestra tienda texturas en ella podrás encontrar todo tipo de detalles especialistas en regalos falleros pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes a los más peques celebrar tu primera comunión con los detalles más originales hacer los regalos más bonitos para novios texturas creación arte y diseño nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia o en nuestro Facebook e Instagram os esperamos estamos en la delegación de patrimonio otra de las delegaciones que todavía no habíamos coincidido con ellos y además están aquí casi casi de mudanza Merche de la guía delegada muy buenas tardes hola buenas tardes bueno el programa este lo hacemos para mostrar a todo el mundo que es lo que se hace en Junta de la Fallera y cada una de las delegaciones y el primer día que estamos en cualquier delegación nos gusta que nos expliquéis a qué se dedica la delegación de patrimonio vale pues la delegación se llama realmente promoción del patrimonio y es lo que la palabra indica nosotros intentamos promocionar la fiesta de las fallas en lo que es la comunidad valenciana España y en el resto del mundo y eso se hace a través de publicaciones de cuéntanos exacto mira por ejemplo el otro día organizamos el tercer aniversario del patrimonio el reconocimiento de patrimonio de las fallas estuvimos la delegación junto con la con la perdón con la concejalía de cultura de cultura festiva organizando el acto nosotros tenemos también la misión de hacer el libro del patrimonio lo que era antes vivir las fallas que todo el mundo coleccionamos pues ese libro también lo organizamos nosotros también colaboramos para la feria Fitur que será ahora en el mes de febrero y bueno todo lo que tenemos embajadores que son gente que está en el exterior y quiere colaborar con nosotros viene normalmente durante fallas los recibimos y estamos con ellos tenemos también la página web en siete idiomas la ah bueno y la cabalgada del foco como remate final del año que esa es la que organizamos nosotros en la delegación pues no es poca la faena que tenéis no tenemos mucha faena y para hacer tanta faena supongo que necesitas un buen equipo así que a ver todo el equipo para aquí tenemos gente veterana que ya lleva pues tres años con nosotros es Laura yo soy Laura que tal muy buenas nos aprovechamos de ella porque ella trabaja en Valencia Turismo o como se llama ahora Visit Valencia Valencia vale y entonces de su experiencia de promocionar a Valencia pues nos aprovechamos de ella tenemos también a Carolina que soy la secretaria y es la primera vez que aterrizo aquí y muy bien muy contenta trabajando mucho con unos compañeros estupendos tenemos también a a este lo conozco yo Jesús y es mi primer año también aquí espero que para muchos más ya veremos y nada pues trabajando como todos en la delegación y además de momento nos llevamos muy bien así que y luego tenemos a ver por ahí Luis Luis Aguilar Luis estaba lleva ya yo llevo tres años y medio bajo de juntas locales de haber recorrido toda la comunidad con las fallas y ahora pues ampliando campos hacia a nivel nacional y internacional la comunidad se te quedaba ya pequeña y ya al mundo entero nos vamos bueno la verdad es que el otro día después de la del acto de celebración del patrimonio tuvimos la suerte de reunirnos junto con los del Misteri Delch y junto con los de las fiestas de Algemesí para ver si hacemos algo chulo entre los tres ya que las tres fiestas son patrimonio de la humanidad vamos a ver si hacemos algo chulo muy bien pues encantadísimo encantadísimo y bueno tengo que decir que los he pillado de mudanza estaban aquí moviendo muebles no no estamos preparando los dosiers que les vamos a dar a todos los delegados de sector para que entreguen a sus presidentes del decálogo de buenas prácticas que ahora entregaremos en el pleno muy bien pues ya sabéis que pedir que os expliquen los delegados de sector los del decálogo pues muchísimas gracias y hasta siempre aquí esperamos todos los martes que nos vayáis contando toda esta gran actividad que hacéis y que nos den muchas noticias de la gente de Allende en nuestras fronteras y que extendáis la fiesta de las fallas a todo el mundo bueno y a vosotros por hacer la labor que hacéis de difundir nuestras fiestas y nada muchísimas gracias y enhorabuena pues esto es todo desde la delegación de promoción del patrimonio eso J.Cocera Fotografía sesiones fotográficas reportaje de bodas fallas bautizos comuniones y todo tipo de eventos en J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada para conocer más síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía tus sueños una realidad estamos ahora en la delegación de cultura muy buenas muy buenas tardes delegado secretaria me voy aprendiendo ya los cargos y todo me voy aprendiendo cuenta te faltan los nombres Boro 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 no tengo claro el apellido no me acuerdo nunca y me pierdo y Maripaz Boro y Maripaz si es que soy mucho que nos tengo que aprender todos pero los tuyos sí los vuestros los importantes sí o no las cosas como son además es un apellido muy fallero tenemos uno de los mejores artistas falleros se apellida como yo y digo se apellida como yo porque yo soy mayor no es por otra cosa pero me está viendo gestos Sergio ah claro Boro Boro si es cierto primer premio de Bento a las secciones de este año efectivamente bueno la delegación de cultura que está ya con ese concurso de teatro que está dando ya sus últimos pasitos sí el concurso de teatro acabará el miércoles y el domingo tenemos el concurso de declamación senior y juvenil pero el plato fuerte viene el martes día 17 que son las nominaciones en la rambleta y preparando ya las grandísimas galas de las de la cultura que estamos preparando para los días 10 y 11 de enero 10 y 11 de enero en el palau de congresos ayer que estuvimos por aquí también nosotros vi que tenéis aquí unas reuniones preparando esas galas de la cultura bueno también estábamos preparando que han comenzado también las jornadas de vais al carrer que este año son sábados y domingos empezamos el fin de semana pasado y ya no paramos incluso este año después de fallas actuaremos pero en la marina con un escenario totalmente nuevo y totalmente innovador tengo que decir que yo el domingo estuve en la plaza de la mar de Deu y que aquello era impresionante la cantidad de gente los turistas como miraban con ojos desorbitados lo que allí se estaba haciendo los vais al carrer y flipando con los trajes de las valencianas si no pero eso es todos los domingos y ahora todos los sábados o sea yo en cuatro años que llevo al frente de la delegación todos los domingos vale la pena por la cantidad de gente y sobre todo la cantidad de turistas que se acercan te preguntan observan fotos hay millones de fotografías vídeos hasta japoneses yo he intentado hasta hablar en japonés y todo pero no me entendieron es que no saben hablar japonés tú explícale a un chino lo que es vais al carrer no lo va a entender en la vida bueno y este domingo tenemos declamación juvenil y señor y señor en el Ateneo horarios como se puede cinco y media de la tarde hay que pedir entrada nada hasta cumplir aforo ojalá lo llenemos no va gente va gente porque cada año se inscriben más más adultos pero adultos adultos de más de 40 años de verdad es que da mucha participación si lo menos este año hemos aumentado no te puedo decir ahora el número exacto pero el Ateneo si tiene una parte de arriba un anfiteatro y estábamos valorando la posibilidad de abrirlo porque hasta el año pasado con el aforo debajo de patio y butacas sobraba este año estábamos valorando a ver si abrimos o no abrimos dependiendo de la gente que acuda abriremos o no muy bien y de esa gala de la cultura nos puedes adelantar algo que que estáis preparando que siempre hay algo magnífico para esa gala en la gala de la cultura se van a entregar los saraways a los mejores actores a las mejores actrices a los mejores directores y se entregarán los premios del concurso de teatro además los premios del concurso de declamación y los del literario los del concurso literario nada que no te saco de que para si si la entrega de premios eso ya lo sabíamos que la entrega de premios y la entrega de premios ya lo sabíamos si y se entregarán los premios de de declamación y el saraway y los saraways los saraways hay muchas sorpresas muy bien pues con eso si te lo digo deja de ser sorpresa evidentemente pues yo tengo que tirar hasta donde pueda hasta donde pueda una sorpresa muy muy bonita que que bien quedaremos los saraways muy bien pues nada muchas gracias por atendernos sé que tenéis el pleno ahora que estáis preparando todo para contar todo esto en el pleno y nada el jueves saldremos en la tele y sabrá todo el mundo lo que está haciendo la delegación de cultura aquí estaremos gracias a vosotros pues muchas gracias que se puede hablar y no nos deja muy bien gracias esto es todo desde la delegación de cultura de junta central fallera también tiene para caballeros corte afeitado mechas tinte de cabello y barba depilación de cejas te cuidamos y te consentimos como tú te lo mereces para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar esquina con Calvo Acacio de Valencia teléfonos 665 422 001 y 656 430 405 búsquenos en facebook como peinados Jonathan pelspels J&J estilistex unisex esto ha sido todo desde esta mágica casa la casa gran la casa de todos los falleros así es que igual que hemos venido nos vamos desapareciendo plom suscrítos